En los semifinales, Red Bull Metro 5, todos son tuyos, con la de lucha de tu transfer, a Corral, utilizando el vendo bastante la misma, sin finalizados, bastante bien, este equipo, la de argentinos, con la de la criada, genial, chay, botón, los dos, haciendo también unos trucos que están quedando muy, muy bonito, en 19 segundos los que les quedan para terminar, nuevamente vamos a ver si conseguimos aplaudirles, Red Bull Metro, estamos tirando al ver, porque estamos en la primera de las semifinales y ya falta poquito, aquí están lo más de lo más de todo el fin de semana, tiempo.